En México se filtró la boleta del polémico cambio de Cruz Azul en los minutos finales ante Morelia, donde el Cata Domínguez se salió de la cancha cuando ganaban 3-2. Simoldi quería sacar a Jonathan Rodríguez y en la boleta escribieron su número, el 21, pero el cuarto árbitro pensó que era un 4 y se armó la gorda. En medio de la confusión, el Cata salió y ya no se podía volver atrás. Al final, la máquina metió el cuarto y sentenció el encuentro, y en esta la Cruz Azuliada es compartida, del que escribió el número por no hacerlo claro, y del cuarto árbitro por leerlo mal. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.